Música 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 Ella sabía que sabía que algún día no sabía que vendría a buscarla con sus flores amarillas No te apures donde vivas el instante del encuentro está dicho que es un hecho no lo pierdas el derecho No te olvides que la vida casi nunca está dormida Ella sabía que 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 ¡Suscríbete!